En Castilla-La Mancha estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para combatir la pandemia del coronavirus. El Gobierno de Paje impulsa nuevas medidas para frenar los contagios y proteger a la ciudadanía. Las personas afectadas por coronavirus recibirán un SMS para garantizar su aislamiento y los datos se trasladarán a los cuerpos policiales. Además, 120 rastreadores militares ya formados se van a sumar a los más de 500 rastreadores con los que ya cuenta Castilla-La Mancha y se han comprado 650.000 test de antígenos capaces de distinguir si hay virus o no en el organismo. Seguimos y seguiremos poniendo empeño, medios y herramientas para vencer al virus. Castilla-La Mancha con cabeza y corazón.